Pienso mucho en ese niño que sufría tanto. Me acuerdo de una niña temorizada ante las amenazas de sus compañeras. Hubo una niña que perdía a todos sus amigos a causa de las redes sociales. Recuerdo a ese joven inmerso en una depresión. Se sentía incomprendido por sus padres. Vivía en una tremenda soledad. Ya no quería vivir ni un día más. Temblaba y sentía pánico cuando era su turno de hablar en el salón de clases. No tenía fuerza para levantarse por las mañanas. Nunca me percaté del gran dolor que sentía mi alumna. Ella estaba sufriendo. Me acostumbré a mirar cómo se burlaban de los débiles. Y nunca intenté ayudar. Un día me di cuenta que mis exigencias y mis críticas estaban destruyendo la autoestima de mi hijo. Me tardé mucho tiempo en darme cuenta que mi hija necesitaba una madre presente. Me decían que nadie tenía derecho a controlar mis emociones. Y que no debe tenerle miedo a nadie. Que debía pararme con fuerza y detenerlo. Me dijeron que en el momento que me sintiera protegida, todo terminaría. Me decían que si no lograba confiar en mí mismo, jamás lograría que los demás lo hicieran. Me decían que tomara el valor y gritar, pero simplemente nunca supe cómo hacerlo. Esos momentos quedaron grabados en mí. Porque ese niño era yo. Esa joven era yo. Esa niña era yo. Ese joven era yo. Era imposible creer que el poder estaba tan cerca de mí. Nunca creí tener el poder de detener el dolor del otro. Nuestra comunidad no está exenta. El bullying puede estar en nuestras mesas familiares, escuelas, centros comunitarios, las redes sociales o en cualquier lugar. Todos somos responsables. Cuando hablamos de bullying, solo hay dos caminos. ¿Eres parte del problema o eres parte de la solución? No dejemos que el bullying siga hiriendo y lastimando a nuestros jóvenes. Tú puedes ayudar a otro a cambiar su historia. Pongamos un alto. Porque todos merecen vivir con dignidad. Porque ahora sé que yo tengo el poder. Todos tenemos el poder. El poder está en ti. El poder está en ti. Está en ti. El poder 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 está en ti. Gracias.